En las noticias internacionales tenemos un caso que ocurrió recientemente en Estados Unidos, cuando una clínica implantó embriones equivocados durante una fecundación in vitro. El caso fue dado a conocer por un bufet de abogados que será el encargado de representar a las dos parejas que fueron víctimas de este error. Según reportan medios internacionales, Daphne y Alexander Cardinal asistieron a un centro de salud reproductiva en Los Ángeles, con la esperanza de poder tener a su propio bebé, algo que pareció volverse realidad en septiembre del 2019. Acorda a sus testimonios, cuando vieron a la bebé por primera vez notaron inmediatamente que su tono de piel y cabello era diferente al resto del de la familia, por lo que eventualmente decidieron realizar la prueba de ADN. Los resultados llegaron después de que la pareja crió a la pequeña como su hija por tres meses, sin saber que la clínica implantó embriones equivocados en su caso y por lo menos a otra pareja. Al descubrir los resultados de la prueba, confirmaron que los embriones que les reimplantaron en una fecundación in vitro habían sido intercambiados, por lo que decidieron informar a la otra pareja que hasta el momento ha permanecido en el anonimato. Al descubrirlo, los cuatro involucrados acordaron recuperar la custodia de sus hijos genéticos en un intercambio formalizado por los tribunales. Igualmente, Alexander detalló que lejos del momento feliz que debió ser el nacimiento de su hija, fue uno que lo dejó conmocionado y perturbado por no reconocerla. Un sentimiento que solo aumentó cuando realizaron el intercambio, pues perdieron a quien ya sentían como su hija por un pequeño que aún no conocían, pese a ser su verdadero hijo. Sigue la página de Inciso 1, yo soy Verónica Molina y nos vemos en próximas noticias.